El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas son, estas son las noticias en el mundo. ¡Atención! ¡Se va Google de España! ¡Sí, como lo oye! La decisión de Google de cerrar Google News en España debido a una ley de propiedad intelectual significa que el contenido de las publicaciones españolas desaparecerá de sus servicios en todo el mundo. La compañía dijo que bloqueará las informaciones de medios españoles de sus más de 70 ediciones internacionales además del cierre en España el 16 de diciembre que será cuando cierren el Google News Español. ¡Vaya noticia! Lamentó la compañía Google esta situación mientras que en los tribunales se sigue discutiendo. Bien, mientras yo le digo esto, esto en España, claro está, déjeme ir hasta el Vaticano porque el Papa pide respuestas al calentamiento global. El Papa Francisco pidió una respuesta responsable y colectiva contra el calentamiento global en un mensaje enviado a la Cumbre sobre Cambio Climático que se realiza en Lima, Perú, según informó la sede del Vaticano. Esta lucha eficaz contra el calentamiento global será posible únicamente con una responsable respuesta colectiva, dijo el Papa, que supere intereses y comportamientos particulares y desarrolle libre de presiones políticas y económicas, expresó el sumo pontífice en un mensaje fechado del 27 de noviembre y enviado al ministro de Medio Ambiente del Perú, Manuel Pulgar Vidal, actual presidente pro-témpore de la COP, de la Conferencia de las Partes para el Cambio Climático, allá en Lima, Perú. Bien, me voy hasta otras latitudes, Lejano Oriente, ¿por qué? Porque desmantelan los campamentos de los manifestantes en Hong Kong. La policía empezó hoy justamente a detener a los manifestantes que aún permanecían en el principal campamento del movimiento pro-democracia de Hong Kong, posible epílogo de las protestas que se iniciaron hace más de dos meses para exigir un verdadero sufragio universal a Beijing. Centenares de agentes invadieron el lugar, desmontaron las tiendas de campaña, desmontaron las barricadas, desmontaron las estructuras metálicas instaladas desde hace 11 semanas en el barrio de negocios de Admiralty, cerca de la sede del poder. Sí, sí, la revolución de los paraguas. Parece que se está extinguiendo. Déjenme, me voy a esta Europa, porque exoneran a mexicano en Oslo. Sí, sí, en Oslo las autoridades reportan que el mexicano que irrumpió la ceremonia de entrega del galardón del premio Nobel de la Paz ha sido exonerado mediante el pago de una fianza de 2.100 dólares. Así es, este mexicano, identificado como Adán Cortés Salas, pues quién sabe cómo le hizo, pero porque la policía no ha sido capaz de explicarlo, se coló a la ceremonia en donde fue galardonada la afgana Malala Yousafzai y el activista hindú Kalish Satyarthi con una bandera de México manchada de rojo. Y pues fue, quién sé qué dijo, y a la hora que le iban, a la hora que le entregaban el premio a Malala, bolas que salta escena con su bandera. Y órale que lo pescan los guardias de seguridad y vamos. La persona que pagó la fianza pidió el anonimato, o sea que bueno, pues no sabemos exactamente quién pagó la fianza. Las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores han dicho que allá las autoridades noruegas están revisando el estatus migratorio de este joven mexicano. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de BluReport y síganos en arroba BluReportMex o bien en arroba CiroD. El mundo desde México. BluReport. El mundo desde México.